A lo largo de toda la historia, muchas personas han sido olvidadas por la falta de recursos o por el mero hecho de ser diferentes. Algunos ejemplos son el tercer estado en la Europa medieval o actualmente lo que denominamos tercer mundo. Gracias a todas estas personas que han sido olvidadas, la mayoría de estados democráticos son lo que son hoy en día. Un ejemplo son todos los revolucionarios africanos que actualmente están luchando contra los regímenes totalitarios, dando su vida por construir un país mejor.